Nino Rota nos adelanta la llegada de la Dama del Espectáculo en la mañana de Juan Domingo. A esta compañera la conozco. Buenos días, Norita. Buenos días a todos y les quiero comentar que finalmente, previo a una obra sobre Disépolo, estuve en el vitral viendo Prestame tu sueño, esta preciosa obra de Florencia Aroldi, que tiene también textos de su papá, Norberto Aroldi. Gran recuerdo al padre. Sí, y que tiene a Anaí Gada, María Ibarreta y Manuel Longueira como protagonistas y está dirigida por Antonio Célico. Realmente fue un placer estar ahí y emocionarme como todos, porque la verdad que esta obra emociona y mucho. Está escrita con mucho amor. Sí, te llega al corazón, la verdad, que es lo que a uno le pasa. ¿En qué verete la metió a la madre en tener que representarse a sí misma? Por eso, por eso. Quién era la más famosa Marisol, ¿no? María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles. Bueno, lo cierto es que la pasé realmente muy bien, todo el mundo siempre me trata muy bien ahí. Muy linda la puesta y el lugar, cómo lo prepararon. Sí, a mí también me gusta cómo está todo hecho y, bueno, además hay algunos compañeros que a uno lo reciben con tanto afecto. Sí, aparte el cariño que uno les tiene de chiquita, la conocemos así. Sí, ya por eso, por eso, por eso. Bueno, lo cierto es que finalmente fui a la presentación del libro de Francisco T.T. Romero que se llama Napalpí, el crimen por la tierra, porque es un genocidio y terricidio, una historia del saqueo de nuestras tierras. Este, qué bueno. Algo que sigue. Bueno, la verdad es que es un libro para tener de cabecera, está muy bien escrito y, pero lo que más me emocionó fue la participación de Pedro Peretti. Ah, mirá. Pedro hizo un análisis sobre la participación de los gobiernos radicales en nuestra patria. Y claro, la verdad que fue durísimo, 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 porque todos en realidad lo que hicieron desde los fusilamientos en la Patagonia fue realmente atentar contra el pueblo. Bueno, cuando yo estuve en la Patagonia, los compañeros me dijeron que era mentira que hubieran fusilado, que lo que había pasado era que los habían atado a los postes, los habían estaqueado y los habían hecho morir de hambre y de frío. Como en la época de la conquista del desierto. Pero terrible, terrible fue eso y, bueno, realmente es una historia tan dura para contar. Y, bueno, la verdad que es un libro realmente maravilloso. Y Pedro Peretti dijo que todos los gobiernos radicales se habían quedado con dinero. Qué raro. Que todos, que todos, que incluso de Yrigoyen, que todo el mundo dice que murió. No, Yrigoyen tenía tierras. Era hacendado, tenía campos con vacas. Tenía campos con vacas, ¿viste? No murió la pobreza, mentira. Le saquearon la casa cuando lo voltearon, pero era millonario. Pero era millonario, tenía tierra. Era un hacendado. Era un hacendado, ¿viste? Bueno, y entonces... Y comisario, además. Sí. Bueno, lo cierto es que este libro lo súper recomiendo porque es realmente hablar del saqueo de nuestras tierras. Realmente el saqueo que ocurrió... Que no termina. Que no termina. Que no termina. En pleno auge. En pleno auge. Estamos en este momento, además, estamos en pleno auge de la entiega de tierras. Bueno, además, fui a ver la ópera Nabuco. Ah, qué linda. Qué preciosa, la verdad que es preciosa, en el Teatro Avenida, que logré que me pudieran invitar. Y ayer estuve, pese a la lluvia, pese a la lluvia, en la Biblioteca Café, porque estaba la presentación del asunto. El asunto es una comedia maravillosa, de la cual está la pianista Paula de Ogando, que es una delicia, como toca ese piano, como eso. Y además, Patricia Malanca y Núñez Cortés. Uy, divino dúo. Son un dúo maravilloso. Tan divino sello. Todo fantástico. Maravilloso, maravilloso. Martín, vos tenés que venir un día a la biblioteca, porque tenés que venirlos a escuchar, porque te va a hacer muy feliz eso. Se levanta el espíritu. No, igual estuve escuchándolos en Perón, Perón. Bueno, pero igual. Ambos dos, sí. Pero la verdad es que son fantásticos, hacen tanto, tan bien, todo lo hacen, y la pianista es una maravilla. Realmente es una maravilla. Y bueno, y por supuesto, Patricia cantó Las Putas de San Julián. Ah, bueno. Que era obvio que lo iba a cantar, porque lo canta siempre, y porque siempre está sosteniendo todo eso. Es un caballito de batalla. Sí, sí, sí. Digámosle a la gente que no sabe, porque es joven o porque está fuera del circuito. El circuito. Que fueron las chicas prostitutas organizadas de Tierra del Fuego. De San Julián, exactamente. De San Julián, exactamente. Que cuando hubo la matanza, no atendieron más a los policías y a los... No, no atendieron a los asesinos. Por eso. Ellas los llamaron los asesinos de la Patagonia. A todos los que participaron en la matanza, que eran del ejército y eran de la policía, no los atendieron más. No, no. Esto es... Solo nuestras mujeres, porque saben que hay capacidad de hacer eso. Sí, qué grande. Solo nuestras mujeres, realmente. Bueno, lo cierto es que lo pasé bárbaro y además me consideran más o menos la madrina del espectáculo. La dama del espectáculo. Bueno. Reconocida por todos. Bueno, realmente a mí me hace muy feliz poder estar en los lugares, poder estar compartiendo, poder estar pensando en cada una de las cosas que nos hacen felices a todos y que nos dan una... Nos permiten tener esperanzas de que esto va a cambiar. Que es un pueblo tan lindo este. Este es un pueblo maravilloso. Depende que nos pongamos los pantalones largos y salgamos a echarlos a patadas. Yo creo que sí. Yo creo que tendríamos que hacer eso. Bueno, y quería hacer un reconocimiento a este chico que nos ha llenado de orgullo hoy en Monza, ¿no? Este, porque la verdad que hizo... El piloto de la F1. Largó 18 y terminó. Sí, el uno atrás de todo. Terminó 12. Uno solo atrás de él. Bueno, terminó 12. La vuelta 12 y dio la vuelta más rápida de su equipo. Mirá. Le dio la vuelta más rápida de todo su equipo. Y me parece que por fin estamos nuevamente en la Fórmula 1. Y después de veintipico de años. Casi treinta, creo que. Casi treinta. Casi treinta. Así que creo que tenemos que estar orgullosos. Estamos orgullosos. Estamos orgullosos. Esto a mí me hace muy feliz cuando hay algún acontecimiento así que nos pone de nuevo en tantas cosas que hemos convencido, que hemos participado. Fue Nora Lafón, la dama del espectáculo, en la mañana de Juan Domingo. Fue Nora Lafón, la dama del espectáculo, en la mañana de Juan Domingo. Fue Nora Lafón. Fue Nora Lafón.